¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Cuatro décadas pasaron Cuatro décadas pasaron de aquel histórico arreo Que partió de Madariaga ni bien Entrado en invierno El julio fue la partida Diez hombres en pos de un sueño Dispuestos a darle todo Sin hacerle asco al panpero Con destino hacia la pampa fijaron su derrotero Mil doscientos animales Mil doscientos animales La tropa de aquel arreo Rumbieron hasta el palenque La distancia de don Alberto Durante dos largos meses A paso firme y parejo Cuidando cada detalle Entre la escarcha y los vientos Cumplieron la proeza Con el orgullo en el pecho Ciento cincuenta Ciento cincuenta Ciento cincuenta Ciento cincuenta La legua Que en realidad recorrieron Diez hombres En sus montados Y algún manso De heladero Un carro con dos caballos Cargando pilchas y aperos Oscar Lamberto al pescante Fue quien tuvo el privilegio Durante setenta días Que oficio de cocinero Capataseando la tropa Acostumbrado al esfuerzo Por ser hombre Día caballo Y entre el gauchaje Un experto Rubén Belli marcó el rumbo Arriando ganado ajeno Los dos hermanos Acosta Los dos hermanos Acosta Hugo el mayor Y el Roberto Junto con el piche Acuña Esta página escribieron Nombrarlo al Hugo Vidondo Es justo Y así lo siento Orito y Alberto Rojas Orgullo de nuestro suelo Dios les conceda la gloria Y la patria Un monumento un monumento Día caballo A la patria Sonido Día caballo Un monumento Each inner